Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Unirrio TV Noticias. Estamos comenzando una nueva semana con una grilla muy completa de información para compartir con ustedes. Como siempre les decimos, estamos en vivo por esta pantalla para llegar a cada uno de sus hogares, por lo menos por este ratito, desde la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tenemos, como lo decía, muchos temas para desarrollar en este día lunes, comenzando con toda la energía. Así presentamos los temas centrales. Pensando en nuevos profesionales, la Facultad de Ciencias Exactas pone en marcha el proyecto de abrir una tecnicatura en higiene y seguridad. La idea se originó en el 2019 y ahora obtuvo la aprobación de su consejo directivo. La propuesta viene a responder una demanda de la sociedad y tendría una duración de tres años. Fiesta Provincial del Teatro, hasta el 10 de abril se desarrolla la edición número 36, con la particularidad de que este año tiene tres sedes simultáneas, Río Cuarto, Villa María y Córdoba Capital. En nuestra ciudad se presentaron 11 obras durante el fin de semana en distintos escenarios. Por supuesto, el Grupo de Teatro de la Universidad participó con dos obras, Historias Nocturnas y La Belleza Quitapena. Desarrollamos un poco más sobre uno de los temas centrales. Se trata de una idea que ya está encaminada por parte de la Facultad de Ciencias Exactas y es abrir una tecnicatura en higiene y seguridad. Viene a responder una demanda de la propia sociedad, por ende tendría una duración de tres años, una rápida salida laboral. Hoy obtuvo la aprobación del Consejo Directivo, nos falta la aprobación del Consejo Superior y luego pasar a lo que sería el Ministerio de Educación para su aprobación final. De esto se trata el proyecto. El pasado jueves el Consejo Directivo de la Facultad aprobó la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad. Es un proyecto que veníamos trabajando desde fines del 2019. Es una carrera como una tecnicatura de tres años. Y la particularidad que tiene, bueno, la trabajamos con los ocho departamentos. Se armó una comisión ad hoc para poder diseñar esta propuesta impulsada desde Canato con representantes, como les decía, de los ocho departamentos. Y otra cosa también importante, que esta carrera nace a través del proyecto PIMEI, el proyecto PIMEI 2017-2019, en la cual nos propusimos como facultad no solamente revisar los planes de estudios vigentes, sino también ver o analizar la creación de alguna carrera de acuerdo a la demanda del territorio. Justamente, esta demanda es muy marcada, han tenido consultas. ¿Por qué elegir esta temática puntual? En realidad, sí, hemos analizado. Por eso decía que había empezado el proyecto a partir del 2019. Pero en realidad, en la facultad, cuando apenas empezó la gestión, teníamos la idea de diseñar esta nueva propuesta curricular. Hubo todo un análisis previo, analizando la demanda que tiene el profesional hoy, técnico universitario en higiene y seguridad. También teniendo en cuenta las ofertas académicas, no solamente en la ciudad, que sí los hay, pero de gestión privada, sino en el CEPRES Centro. Entonces, viendo que es muy importante este profesional y que la baja cantidad de profesionales no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el sur de Córdoba, lo que abarca, digamos, toda la zona de influencia de nuestra universidad, es que empezamos a trabajar en esta propuesta. Y realmente hay demanda. Y otra cosa también le quería contar, que esta carrera es una carrera término. Lo que estamos proponiendo por ahora, teniendo en cuenta esa demanda que hay, es solamente dictar la carrera para una cohorte. Luego, analizar, digamos, nuevamente la propuesta, analizar, digamos, la demanda que puede existir y decidir si abrimos o no otras cohortes. Ya lo aprobó el directivo. ¿Cuáles son los pasos que siguen para ponerle en marcha? Bueno, ahora, una vez aprobado por el Consejo Directivo, pasa el Consejo Superior para su tratamiento y su aprobación. Y luego, finalmente, al Ministerio de Educación. Entonces, sería a partir que tengamos todos los actos resolutivos correspondientes, empezar a pensar en la apertura real, digamos, de la carrera. Por supuesto, vamos a ir informando mediante avance este proceso en el caso de que podamos dar la noticia de que se abre esta nueva Tecnicatura en Higiene y Seguridad para todos los interesados que ya se puedan inscribir en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Cambiamos de tema porque, como todos los lunes, nos gusta repasar los resultados de los encuentros deportivos que tuvieron lugar este fin de semana en el campus. Toda la información, como siempre, la trae Erwin River González. Muchas gracias. ¿Cómo están? Damos inicio a la información deportiva para repasar lo que sucedió este fin de semana en los equipos que atañen a la Universidad Nacional de Río Cuarto. En primer lugar, el día sábado se disputó la tercera fecha del torneo Damasá de Hockey en el Polideportivo Municipal número 2. Universidad se recuperó y venció al elenco B de Jockey Club de Córdoba por tres goles a cero. En la próxima fecha, Universidad visitará a la tablada en la ciudad de Córdoba. El día domingo hubo debut del equipo de handball masculino que disputa la primera B de la Federación Cordobesa. Fue debut y victoria frente al otro elenco riocuartense que participa en la categoría. Venció 29 a 21 a Acción Juvenil de Río Cuarto y en la próxima fecha será visitante de tiro federal de Río Segundo. Por último, para finalizar este repaso, un adelanto de lo que habrá entre semana. Tercera fecha del básquetbol asociativo. El equipo femenino de la universidad jugará en cancha de gorriones contra el local el día miércoles a las 21 horas. Y con esta información llegamos al final de este repaso informativo. Hasta la próxima. Esperamos entonces los próximos encuentros deportivos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Toda la información, fechas y horarios los estaremos comunicando aquí en nuestro noticiero. Vamos a marcar una pequeña pausa y enseguida volvemos con más información. ¡Suscríbete al canal! Momento de hablar de arte y cultura porque desde el viernes primero y hasta el 10 de abril se desarrolla la fiesta provincial del Teatro Número 36. Con la particularidad de que en esta edición se utilizan tres sedes en simultáneo. Es decir, la ciudad de Córdoba, Río Cuarto y Villa María. Obviamente el grupo de teatro de la Universidad Nacional de Río Cuarto no se queda fuera de esta agenda. Ha participado durante el fin de semana en dos actividades, en dos presentaciones. Y por este motivo estamos en contacto con Fernanda Oro, directora de este grupo que le damos la bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien. Un gusto siempre hablar contigo, Fer. En primer lugar, comentanos cuáles son las características de esta fiesta provincial. Que, como le decía en la presentación, tiene particularidades específicas. Sí, sí. La verdad que este año la característica es esto de que sean tres sedes, ¿sí? Donde la apertura fue en Río Cuarto, el fin de semana se va a continuar en Córdoba y después va a finalizar el 10 de abril en Villa María. Así que la verdad que haber tenido esta impronta, este año de ser sedes también, como algo nuevo y novedoso, la verdad que es un orgullo para Río Cuarto. Bueno, y nada, el Grupo Teatro, desde el Instituto Nacional del Teatro, que organiza junto con Provincia este evento, bueno, tuvimos la posibilidad de ser invitados, que participáramos y estuvimos participando el día viernes junto con Darío Paglarici en la tintorería japonesa, con una intervención, justamente con esa intervención, que se llama Historias Nocturnas, donde todo lo que es audiovisual y música, toda la música también a cargo de Darío. Y junto, además del elenco de teatro, en esta performance, también estuvo a través de Danza Contemporánea el Instituto Norma Fontenla. Así que, bueno, fue como también esta experiencia fue totalmente distinto, también en lo que por ahí se puede llegar a desarrollar, en Río Cuarto, o ver. Así que, bueno, muy contentos por esa intervención y esa participación. Y después, el día sábado, estuvimos en el hall del Viejo Mercado, con un cuento performático, La belleza quita pena, del autor Facundo Yedro. Y, bueno, ahí estuvimos el elenco solo de teatro, a través de una relación de la actriz Cecilia Córdoba. Y, bueno, la verdad que fue impactante, con buena respuesta del público, mucho público también, y como algo novedoso también, como algo novedoso a partir de esta intervención, que después se daba apertura a una función que había ahí en el Viejo Mercado. Así que, bueno, contentos realmente de haber estado participando en esta fiesta provincial de teatro. Estamos viendo en pantalla imágenes de lo que fueron estas dos presentaciones que nos estás comentando. ¿Cómo fue la organización y la puesta en común con las tres localidades? ¿Había algunos criterios que seguir? ¿Cada grupo, cada elenco podía elegir libremente la temática que iba a presentar? La verdad que, bueno, estaban las obras que sí son, que fueron seleccionadas para participar en este festival, donde, bueno, creo que fue en marzo donde se hizo la selección para participar, y también habían obras y actividades invitadas, ¿sí? Aparte de nosotros, también venían de otro tipo de, desde el instituto, con otras categorías, ¿sí? Que no venían a participar en el festival, en la fiesta en sí, en esta selección, pero venían como apoyando toda esta actividad. Así que, ¿cómo se daban? Yo calculo, sí, porque bueno, eso ya es una organización interna, lo que es la provincia y el Instituto Nacional del Teatro, el hecho de que hayan sido las dos sedes, tanto Río Cuarto como Villa María, son justamente los fines de semana, bueno, por ahí la posibilidad de darle este espacio a algunos artistas locales con este tipo de intervenciones, y además que pudieran venir de otros lugares, como Córdoba, las obras que se presentaron, y otras localidades de Córdoba, digamos, a estas sedes. Y después, durante semanas, se continuaba en Córdoba. Bien. ¿Y qué recepción tuvieron por parte del público? Además, perdón, de otras. Sí. ¿Qué recepción tuvieron por parte del público río cuartense? ¿Qué significó la experiencia para ustedes de participar en este festival? Bueno, imagínate, nosotros, recontentos, recontentos de esta experiencia, de haber participado con esta experiencia, y dos performances totalmente diferentes, y novedosas, y novedosas, muy novedosas, en cuanto a lo que se proponía, acá en Río Cuarto, y, bueno, todo el grupo está muy contento, realmente muy contento, la idea también de que ver si estas intervenciones las podemos llevar a otros tipos de festivales, en donde por ahí se trabajan en contextos o en espacios no convencionales, así que, y el público realmente, tanto el día viernes como el día sábado, realmente con muy buena recepción, la tintorería japonesa resultó un ámbito chico, este, pero bueno, la idea es por ahí, era una forma de decir, bueno, ahora, con esa performance que se hizo el viernes, historias nocturnas, la idea es llevarla a un lugar más amplio, ¿sí?, donde las proyecciones puedan observar bien el trabajo de los actores, como la de danza, bueno, tenga, sea, digamos, con una mejor apertura en cuanto a la observación, ¿sí?, de los espectadores y las proyecciones, porque eso, con eso se jugaba, así que bueno, pero contentos todos, todos muy contentos, realmente. Fernanda, más allá de esta posibilidad de brindarle al público una propuesta cultural diferente en las distintas ciudades, ¿puede ser también que estaban participando de una competencia, de una puntuación, para luego participar en una instancia nacional? No, nosotros no, como te dije, más o menos recién, sí, en marzo, fue esta selección de obras, que son las obras que, por ejemplo, se estaban desarrollando en sí, en los espacios de teatro, ya sea, la sala del Mascabiento, las de Hijas de Susú, el teatro municipal, Viejo Mercado, como sala, nosotros estábamos invitados, realmente, la gente del Instituto Nacional de Teatro, hubo una charla con Franco Morán y Pedro Educanto, para que de alguna forma nosotros estuviéramos presentes en este festival, entonces, nosotros estuvimos más que nada como invitados, ¿sí?, apoyando a todas estas actividades, que también, aparte de las, de estas instancias de puestas en escenas, hubieron charlas sobre distintas temáticas, los desmontajes que se hacían al otro día de las obras, la verdad que, en realidad, nosotros estuvimos como invitados, si después, todas estas, si estaban estas obras, estaban, 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 siendo vistas por un jurado, ¿qué van a ser después seleccionadas, donde pasarán, creo que pasan dos, y pasan al nivel nacional, instancia de, de fiesta nacional? Bien, bueno, muchas gracias por este contacto, Fernanda, y a seguir adelante, entonces, impulsando la actividad teatral, por parte de las universidades públicas, y de los sectores públicos, que tan importante es, también. Gracias, Fer. Sí, muchísimas gracias a vos, Vanessa, un beso, saludos. Muy bien, de esta manera, entonces, hablábamos del Festival Provincial del Teatro, que se está realizando, en Río Cuarto, Villa María, y en la ciudad capital, de la provincia de Córdoba, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, siempre invitada a participar con sus propuestas culturales. Vamos a cambiar de tema, seguimos con otras noticias. A nivel nacional, prevención, se puso en marcha la vacunación antigripal para niños y niñas de 6 a 24 meses. Este operativo se realiza en el Centro de Salud Municipal. El secretario de Salud, Marcelo Ferrario, aclaró que, por el momento, es el único grupo que se está vacunando. Violento episodio, una decena de personas agredió con palos y fierros a trabajadores de playa de una estación de servicio de barrio comercial de la ciudad de Córdoba que se negaron a cargar GNC a un automóvil con la oblea vencida. Los trabajadores sufrieron golpes en todo el cuerpo y uno de ellos sufrió una fractura de tabique, según consignaron fuentes policiales. Ahora sí, a nivel nacional, nuevas medidas. El gobierno anunció la normalización de todos los pasos fronterizos del país con la apertura de los 237 puntos de ingreso y egreso, tanto terrestres como fluviales, marítimos y aéreos, que comenzarán a operar de acuerdo a las condiciones previas a la pandemia de coronavirus. La medida fue informada por el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, al encabezar una reunión virtual con gobernadoras y gobernadores. Hacemos el último corte y ya seguimos con más Unirrio TV Noticias. Volvemos a hablar del ámbito universitario en este caso de una propuesta extracurricular de la Facultad de Ciencias Humanas porque se reactivan las clases presenciales de los cursos de inglés general. Estos cursos que ya tienen una larga trayectoria en la Universidad Nacional de Río Cuarto tienen dos objetivos. No solamente ofrecer una propuesta extracurricular a los estudiantes para que complementen su formación universitaria, sino que además se le da la posibilidad a los recientes graduados del profesorado de inglés a que puedan iniciarse en las prácticas educativas, es decir, enfrentarse con estudiantes y hacer prácticas dando clases. A partir de esta mañana, a las 9 de la mañana, hemos abierto el formulario para inscripciones que es en Google Forms, así que los estudiantes se pueden inscribir desde su casa y los alumnos en ese formulario tienen que hacer una marquita en el nivel en el que quieran inscribirse y tenemos dos divisiones de los niveles 1 y de los niveles 2 y después una sola comisión para el nivel 3 y una para el nivel 4. ¿Qué características generales tienen estos cursos que ya hace tiempo vienen desarrollándose? Sí, sí, estos cursos dieron inicio en el año 1985 como cátedra escuela de las cátedras de práctica de la enseñanza del profesorado de inglés y ya llevamos 36 años ininterrumpidos de dictado de clases para nuestros estudiantes y la comunidad y tienen como objetivo principal el desarrollo de las habilidades orales. Se trabaja con las cuatro habilidades, se trabaja también un poco con escritura y con lectura pero principalmente se intenta desarrollar en los alumnos las habilidades de comunicación oral. ¿Este año el dictado será presencial? Sí, este año vamos presencial, estuvimos dos años virtuales en donde se trabajó muy bien dadas las circunstancias de la pandemia pero bueno nos gusta más volver a la presencialidad el contacto con el estudiante las cosas que se pueden hacer en presencialidad también cambian un poco así que sí estamos esperando con muchas ansias el inicio de las clases en forma presencial este año. ¿Qué día estarían comenzando? Las clases empiezan el 12 de abril en esa semana del 12 de abril y los alumnos van a tener clases o lunes y miércoles o martes y jueves dependiendo del nivel ellos cuando se inscriben se inscriben para la comisión en la que quieran estar así que bueno tenemos un tiempito ahora para trabajar con los docentes que tenemos un plantel docente nuevo empezamos a trabajar ya esta semana con ellos y bueno para prepararnos para el 12 de abril. Por último profesora ¿dónde está disponible el link para las inscripciones? El link está en el sitio de la Facultad de Ciencias Humanas hay una sección en donde dice cursos de inglés general y ahí tienen que ir los estudiantes para ingresar a ese link. Ya estamos llegando al final nos estamos quedando sin tiempo se pasa rápido esta media hora pero queremos ver cómo van a estar los días en esta semana para planificar nuestras actividades según el clima como siempre decimos. mañana martes tendremos temperaturas máxima de 30 grados mínima de 13 grados soleado el día miércoles se mantienen las condiciones más cálido con mucho sol la máxima llega a los 31 grados y la mínima a 15 y el día jueves continúa la presencia del sol las temperaturas son cálidas la máxima 31 grados y la mínima 16 parece que todavía vamos a tener un poco de veranito en este mes de abril siempre es una buena noticia gracias por acompañarnos siempre es un placer encontrarlos a través de esta pantalla seguimos en vivo durante toda la semana nos encontramos a esta hora y por este canal mañana martes nos vemos